Cada día perdemos de 60 a 100 cabellos de manera natural, ya que se encuentran en la última fase de su ciclo de vida, la fase telógena. Esto no debe de preocuparnos, pero cuando notamos una pérdida excesiva o también cuando notamos que la pérdida de cabello se da en una zona determinada del cuero cabelludo, entonces es lo que le llamamos alopecia. Es importante que siempre que notemos una pérdida excesiva o en zonas determinadas, lo consultemos con nuestro médico, ya que es importante determinar de qué tipo de alopecia estamos hablando para tratarla de una forma o de otra. Clasificamos las alopecias en dos grandes grupos en base a su respuesta al tratamiento. Existen las que se pueden recuperar tras el tratamiento y las que no son recuperables. El cabello está compuesto por proteínas, por tanto la alimentación es muy importante y muchas veces es causa también de la pérdida del cabello. Los alimentos que más recomendamos para tener un cabello sano son las verduras, las frutas, también la carne roja, rica en hierro, pescados, mariscos, ricos también en minerales y también aconsejamos aceite de oliva, piñones, también el chocolate puede ayudarnos. Hay muchos mitos en torno a la pérdida de cabello y muchos de ellos son falsos, como por ejemplo que la pérdida de cabello se hereda solo por la genética de nuestra madre. Esto no es del todo cierto ya que el componente genético de nuestra madre sí que tiene más fuerza, pero tener un padre con pérdida de cabello también va a aumentar el riesgo de padecerlo. Tampoco es cierto que el uso de geles o gominas favorezcan la pérdida de cabello ni el uso de sombreros o gorras. Cuando me di cuenta ya estaba caído, ya estaba el pelo todo por ahí, o sea que no me importa. Es muy importante para el hombre, lo mismo que para la mujer. Los hombres dicen que están preocupados porque a los hombres sí se nos cae el pelo, pero a las mujeres no se nos cae el pelo. ¿Qué será? En exceso no sé, pero sí que es una preocupación, tanto hombres como mujeres. Yo también estoy buscando medio calvo, o sea que... Pues se den lociones, cremas, o sea, esto, pollas o cosas de esas. A mí me parece que si se puede hacer algo, pues se debiera hacer. Ahora, ¿ya soluciona eso? O afeitarse, ya está, ¿no? Y así parece que... Las vitaminas yo creo que sí que funcionan, lo que pasa es que hay que ser muy constante, ¿no? Hay que ser solo tres meses. Hay que, cuando tienes una caída tan fuerte, yo creo que hay que esperar un año y después ir cambiando. Si esta vitamina te ha ido bien, pero cambias por otra. No tiene ninguna importancia eso, comparando con lo que hay. Vas a comparar el pelo, tenemos todos el pelo, ¿no? Bueno, yo, mira, yo tengo muy poco y no me preocupa en absoluto. ¿No lo ves? Mira, mira. Ya cuando se llega uno a la edad que tengo yo, el que tener más o menos pelo no importa.